Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor.